El concejal de Fomento de Empleo, Víctor Valverde, ha anunciado la contratación de dos personas a través del programa Salario Joven 2015, financiado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, CERVEF, tras la aprobación de dos subvenciones para los diferentes servicios del Ayuntamiento Oriolano, como son apoyo a la Agencia de Colocación y la Oficina de Atención al Emprendedor. Asimismo, este último proyecto cuenta con una subvención de 11.400 euros para la contratación de una persona desempleada técnico a uno, mediante la modalidad de contrato de prácticas, el 60% de jornada, que tendrá una duración de seis meses y 15 días. Por otra parte, para el Servicio de Apoyo a la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Orihuela, se ha destinado una ayuda de 10.683 euros para la contratación de una persona desempleada, un auxiliar administrativo, también en la modalidad de contrato en prácticas, con una duración de seis meses y 15 días al 100% de la jornada. Desde la Concejalía de Fomento del Empleo, siguen utilizando todas las herramientas que están a su alcance para facilitar la incorporación laboral de personas en paro. Así, al menos, lo ha dicho el propio concejal Víctor Valverde, quien ha destacado la importancia de mantener la colaboración entre el consistorio Oriolano y el CERVEF para disponer de este tipo de ayudas en materia de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!